Bueno, estamos a un día de la nueva actualización de Clash Mini y tenemos este macito top deck increíble, apasionante, impresionante, que está funcionando muy bien para subir copas. Ya estamos en las 2.128 y eso que estamos poquito a poco haciendo algunas misioncitas y vamos a aprovechar que nos salió el señor Colmillitos para lanzar unas partiditas porque he visto bastante gente con este equipo en ladder. Y nos sale, madre mía, la señorita. Vamos a empezar fuerte por aquí, yo creo. Vamos a hacer esto por aquí y esto por acá. Vamos a lanzar no muertos y voy a poner a Colmillitos en la casilla principal porque creo que está bastante fuerte en ese caso. Salimos con no muertos. Bueno, él viene con no muertos también. Este señor viene fuerte. Creo que se la va a llevar él por el hecho de que Colmillitos todavía no roba. Pero, la verdad, va a estar bastante close. Uh, se ha teletransportado antes de que explotase. Bueno, primerita ronda que se lleva él, como me esperaba. No hay problema, pero sabemos que tiene la bruja y aquí tendremos que mejorar a la luchadora real. Así que vamos a ver qué nos sale de aquí. Creo que no nos interesa nada. Esto sí nos puede interesar. Uh, esto es muy bueno. Vamos a ponerle la segunda energía para cuando esa bruja lance cositas. Y de momento no vamos a hacer nada más. Puede que de nuevo se lleve esta ronda a ver qué nos juega él. Vale, va full pícaro con no muertos. Me parece un deck muy aceptable. Vale, y a ver qué hacemos nosotros por aquí. Vale, pum, 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 pum. Y rondita que nos llevamos bastante tranquilitos. La verdad, me está gustando mucho este equipo. Y eso que, bueno, lo único malo es que necesitas a Colmillitos. Creo que no vamos a jugar nada más. Esto estaría muy bien si fuera la última round. Vamos a darle... Vamos a buscar Colmillitos. Perfecto. Quiero la habilidad infinita y ahora también resucita con un 30%. Y después le ponemos la tercera. Sobre todo por el hecho de que ahora moverá su... Siempre se me olvida el nombre. El maestro de trampas, el Dumi. Y eso sí nos puede hacer daño. Él de momento no ha mejorado la condesa, cosa que me tiene de verdad muy, muy, muy sorprendido. Lo único malo que necesito... ¡Oh, perfecto! Eso nos ha salido bastante bien. Creo que no llega. ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! Estuvo muy cerquita. Estuvo muy cerquita. Vale, nos quedamos a una rondita aquí y ya tenemos que ir con todo, como se suele decir. Así que vamos a ir un poquito más agresivos. El montapuerquitos aquí creo que está muy bien. Porque vamos a molestarles. Vamos a meterle aquí esto a él. Y vamos... No nos va a salir... Cuidadito que no nos va a salir el principito. Para quitar a su rey esqueleto. Y yo creo que ya está. A ver qué tal con esto. Él mueve ya el Dumi. Me parece guay. Él le mete la mejora a la condesa. Datos importantes, chicos. Vale, el nuestro mordisquito de todas maneras tiene la última habilidad. Y ya estaría. Bueno, la verdad, no me he dado tiempo a comentar nada más porque se la ha llevado a su luchadora real. Bueno, último round. Veamos qué mejora. Yo creo que él va a mejorar aquí a su bandida. Vamos a poner que él le dé vida por aquí. Y vamos a hacer que el... Caballero invoque al Pony. Me gusta mucho el Pony del Caballero personalmente por eso de que echa para atrás a las unidades. Ha mejorado la bandida al máximo. Ha dicho... Aquí no hay piedad que valga. O sea, yo creo que si él hubiese mejorado al Dumi le hubiese salido mejor. Por el hecho de que, bueno, la bandida es fuerte. No, te voy a negar que no. Pero contra un mordisquitos no tienes nada que hacer. Y primera ronda que nos llevamos. Bueno, segundo contra una guira magenta. Tiene que estar haciendo la misioncita, que lo sepáis. Así que voy a lanzar al rey esqueleto primero por ahí y a mordisquitos aprovechando esta casilla. Ya que ahora mismo normalmente jugaríamos disquitos desde más atrás. Pero la casilla que da uno de ataque por ronda... La verdad que está bastante fuerte. Y me alegra de jugar contra elixir porque creo que podemos generar algo de ventaja. Sobre todo en estas primeras rondas. Vamos a stunear ahí. Él va a lanzar la habilidad, pero no le va a dar tiempo. Así que no se lleva ningún elixir extra más que el del golem. Perfecto, maravilloso. La señorita Ira Magenta se va a ir chetando bien fuerte. Eso es una realidad a las que tenemos que enfrentar. Así que voy a poner una aldeana por aquí. Y ahora quiero la habilidad infinita. Dame otro. No me... Ay, 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 ay. Creo que aquí no nos interesa todavía su habilidad hasta ver qué más nos va a jugar. Así que le voy a poner la de resucitar. Quiero ver qué más nos va a jugar. Vale, full elixir con aldeana. Y su última unidad puede que sea un montapuerquitos quizás. Tendremos que estar bien atentos. A ver la habilidad que va a explotar. Perfecto. Eso sí se la... No se la ha llevado porque no ha muerto. Y mordisquitos que te pega un mordisquito por detrás. Nunca mejor dicho el señor Chompi. Y ya puede que sí se venga un poquito más complicada la cosa. Vamos a ver cuánto elixir tiene el rival. Tiene 17. La habilidad que nos entra. Vamos a meterle esta por aquí. Voy... No quiero gastar esto todavía. Vamos con ventaja. Vamos a darle a Chompi aquí fuerza. Y vamos a hacer que esto inflija más daño. Nos quedamos con dos delixir. Y no gastamos ni el caballero ni el señor montapuerquitos. Yo creo que estamos bien posicionados. Y ya digo vaya que ahora me saco un pescador sorpresa. ¡Una princesa! Vale. Eso me ha gustado. De su parte ha gastado todo. Y se queda a 10 delixir. Vale. La habilidad de... ¡Ay, ay, ay! La tuneamos. ¡Vale! ¡Vale increíble! ¡Madre mía! La luchadora real aquí ha hecho una maravilla. Pero una maravilla. El rival ha dicho... ¡What! Acaba de pasar un doble stun y para la casa. Aquí quizás se vengan los problemas. Estamos contra un hard counter. Vamos a poner aquí al esqueletito. Y voy a jugar a Chompi desde atrás. Ya digo. Quiero aprovechar la casilla lo máximo que dure. A ver que juega el rival. Si está jugando lo mismo. Esto va a ser una pelea. ¡Uh! Casi, casi puede que esté jugando. Y él ha optado por darle más ataque a su unidad. Con que puede y solo puede que le meta la mejora. Tenemos atentos ahí. Esta creo que se la lleva el rival por la mejora. ¡No! Vale. Cerquita, cerquita. No quiero gastar mucho más. Así que... Vamos a mejorar a Chompi. Únicamente si nos sale, claro. Si nos sale... Vale, Chompi. Vamos con la primera y vamos con la última. Y a ver que juega el rival. Si saca otro Chompi, no tiene donde ponerlo. Y nuestro Chompi tendría ventaja. Quiero ver la mejora que se pone él. Eso también es importante. Juega un señor caballero de primeras. Puede que esté jugando la misma versión de nuestro mazo. Veremos. Veremos. Vale, nuestro Chompi que se acerca. Vale, eso está muy bien. Porque ahora el Chompi aparece y le dice ¿Qué estás haciendo tú con mi compañero de batalla? Perfecto. Chompi, eres increíble, de verdad. No tiene sentido. Me alegras un montón. Bueno. Ahora queremos ser un poquito más agresivos. Yo pienso que podemos serlo. Lo pienso, de verdad. Pero vamos a lanzar solo la última habilidad de Chompi y esperamos al rival. Si él ahora, por ejemplo, juega un montaporquitos, no lo ha lanzado. Así que... Y le ha jugado la segunda habilidad. Perfecto. Esta ronda se la va a llevar él. No me molesta. Vamos, si no la lleváramos nosotros sería lo más épico que he visto en la vida. Vamos. Necesitamos entretener. Entonces, es ahora cuando sale nuestro montaporquitos al rescate. Vamos a hacer bastante pupita ahí detrás. Y esto también me parece increíble porque él está jugando una brujita. Montaporquitos. Lo vamos a lanzar para allá. A ver si nos sale con la última. Y esperamos. Seguramente moveré a la luchadora real en breves. Pero aún le queda una mini por sacar. Y no quiero yo que me dé ninguna sorpresa. ¡El pescador! Cuidado ahí. No le ha jugado. Ah, le ha jugado la tercera habilidad. Parece que nos ha visto venir. Y eso me ha dolido un poco muy mucho. Pero muy mucho. Aquí el príncipe va a ser clave, chicos. Pero muy, muy, muy clave. Necesitamos entretener muy fuerte. Entonces, vamos a jugar una aldeana aquí. Fíjate lo que te digo. Y voy a sacar al príncipe que va a dar una embestida a toda pastilla en la misma dirección. Y voy a sacar la mejora del pony. Voy a sacar esto aquí. Y esta es la jugada final. Uf, la verdad que bastante empatado. Le juega la mejora máxima a la aldeana. El caballero también le ha metido una mejora. La luchadora real va a tope de velocidad. Nosotros que lanzamos las habilidades. Chompi que llega. Su Chompi... Me lo está intentando molestar. Chompi, no estás haciendo mucho. Chompi, te están echando para atrás. ¿Vale? No es suficiente. Esto sí. Cúrate. Vamos. No le da tiempo. Vale, resucita. No sé si se cura a tiempo. ¡Ay! Se cura. Se cura. Se cura. Madre mía, Chompi. Madre mía. Chompi es mi padre. Chompi aquí acaba de ser mi padre. Yo no entiendo lo que acaba de pasar. Le ha pegado un bocado. Se ha curado 24. Yo me vi a mi caza. Y me vi a echar otras para celebrarlo. Vaya. El karma debería castigarnos ahora en esta última partida porque lo de antes no ha sido normal, ni ético, ni nada. Pero empezamos con la misma. La misma de antes. Sacamos a Chompi en la casilla. A mí no me va a molestar, no me va a doler. Y él juega una aldeana en la esquina dándole ataques, ¿vale? Para que se vayan las... Oye, eso está curiosete. A ver. Bueno, el rival acaba de hacer lo mismo diciendo, oye, pues a mí me da igual. Puede que chetar al luchador real no sea mal play, ¿no? Pero nuestro Chompi de nuevo ha decidido salir de fiesta. No sé si tiene bruja. Y solo nos sale un Chompi. Solo nos sale un Chompi. Así que le voy a poner resucitar y no voy a gastar el Ixir ya que tenemos ventaja ahora mismo de victoria. Me ha puesto muy triste que no nos dé el segundo Chompi. Pero tenemos unos muertos que eso me pone muy feliz. Vale. Madre mía, está jugando la misma... No sé si es el mismo rival de antes, pero está jugando la misma versión. Además, ya ha movido a la luchadora real. Y podemos salir con el montapuerquitos para ir molestando desde el principio. Ya podemos meter, además, la mejora de la luchadora real. La de cada vez que tal. No me ha dado tiempo a meterle la mejorita. Y se lleva el rival la segunda rondita. No pasa nada, amigos míos. No pasa nada aquí. ¿A qué hemos venido? A sufrir. Quien diga pasarlo bien, está mintiendo. Bien, Chompisito. Esto por aquí. Montapuerquitos. Te voy a dar amor por allá. Me gusta el Chompisito con tres. No te voy a engañar. ¿Y la aldeana? ¿La queremos jugar aquí? Sí. Yo creo que sí. Esa debe ser mi predicción. Aunque podríamos haber dejado el elixir. Vale, él ha jugado al caballero. Eso me parece maravilloso. Estupendo, increíble. Y la aldeana que ha ido a suplantar nuestro montapuerquito. Que tendremos que meterle la mejora de vida. Vale, montapuerquitos. Está muy bien. Cúrate, como tú sabes. Pim, pam. ¿Estunea? ¡Perfecto! ¡Madre mía, montapuerquitos! ¿Qué está ocurriendo? Estoy flipando, tío. Estoy flipando. Pero lo digo cero de bromas. Vale, si es la misma versión, nos va a jugar al que lleva el gancho, chicos. Así que no voy a hacer nada. Absolutamente nada más. Prefiero que nos gane esta ronda y así nosotros poder planear la jugada. Puede que nos juegue la mejora del caballero, la que juega el pony. A ver, no la juega. No juega el montapuerquitos. Vale, nosotros estamos entreteniendo un poquito más. Estuneamos. Vale, 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 cuidadito aquí. Lo bueno. Fíjate, lo bueno. A ver, no puede ganar Chompi. No, 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 no. Chompi, si ganas esto yo me voy a llorar. Por favor. Vale, vale. Porque ya he dicho, be careful. ¿Cuál es el problema? El problema para él es que se adelantó. Ya ha jugado sus cinco minis. Y ahora nos toca a nosotros decir, ¿What's up, motherfucker? Así que eso lo sacamos por ahí. El montapuerquitos se va a ir a Cancún. Esto lo voy a sacar acá. Quiero el pony y quiero la mejora de la luchadora para sacarle el alarde. Con esto, chicos, la última partida del día se va a decidir. Él saca la mejora del pony, la del montapuerco. Pero no sabía que con nuestro caballero iba también de visita. Sacamos la primera habilidad al caballero que lo tumba. Pero nuestro pony está rebelde. Nuestra luchadora está rebelde. Nuestra luchadora se lleva la partida. La luchadora es la mejor de esta maldita partida, chicos. Racha de victorias de ocho. Racha de victorias de ocho. Es que esto es una locura. Y encima subimos a las 2.200 copas para empezar la temporada como se debe. Madre mía, estoy de verdad muy contento con colmillitos. Lo que van a pegar un nerfeo que vamos a ver las estrellas. Y nos dan 10 de colmillitos para que lo celebremos. Me da igual. ¿Puedo subirle de nivel? Si puedo subirle de nivel, voy y lo subo. Se lo merece. ¿A cuánto estamos? Ah, bueno, nos quedan 3.000. Pero chicos, espero que os haya gustado. Y nos vemos mañana con grandes noticias. Bye, bye.